El día de hoy, 21 de mayo del 2024, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en conjunto a la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, realizamos en un puerto del Atlántico una diligencia de verificación y conteo a unas cajas que se ubicaban dentro de un contenedor donde dos de ellas mantenían en su interior la cantidad total de 41 paquetes rectangulares que se presume se trata de sustancia ilícita. Cabe destacar que este contenedor es proveniente de la República de Guatemala con destino final el continente europeo, específicamente Bélgica. ¡Gracias!